La lactosa, que lactosa es azúcar de leche, está permitido tragarla, consumirla, incluso después de haber comido carne, si la persona comió asado y ahora necesita tomar un remedio que tiene leche de lactosa, que tiene lactosa, se considera lácteo, no hay problema, se puede hacer. ¿Por qué? Porque está tragando. Tragando no es comer. Sí, ¿quién lo repite? Ni yo lo hubiese dicho mejor. Una persona que consume, que se la alimenta a través de un agujero en el estómago o en los riñones. ¿Cómo se llama? Botón gástrico. Entonces, está permitido darle de comer carne y leche uno después del otro, sin esperar, e incluso si es necesario, todo de una. La única condición es que no se cocinen las cosas antes de dársela. ¿Por qué? Porque no se considera comer. Sí, comer es cuando uno tiene el provecho que viene de la boca y siente el gusto. Cuando es un cordón gástrico, no se considera comer. Entonces, carne y leche se pueden poner en el sistema sin ningún problema. Incluso juntos. Sí. Lo que está prohibido es cocinarlo, porque hay una prohibición de cocinar carne y leche juntos. Y dice más, que una persona que se alimenta de esa forma, incluso está permitido darle de comer comida que no es cayer. Incluso comida que no es cayer. Si a veces es engorroso, más que nada en la diáspora, encontrar este tipo de comida, que sea cayer, tipo de líquidos, entonces una persona que tiene que alimentarlo de esta forma, si hay que darle comida no cayer, también se puede. Y una persona que, hay una prohibición de cocinar leche de mujer con, sí que amamanta, con carne. Está prohibido de rabanán. La leche materna, en realidad no es leche. No se considera leche los efectos de la ley judía. Pero por cuanto que parece como leche, entonces nuestros sabios prohibieron que se cocine carne con este tipo de leche. En el caso de una persona que está enferma, incluso no tiene peligro, está permitido que coma carne que se cocinó con leche materna. No sé por qué motivo, cocinaron así. Entonces, está permitido. ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo llegaron a esa situación? Yo no sé. Pero cocinaron así. Ok. Preguntas hasta acá. Bien. La carne, en general, para que sea cayer, aparte de hacer la yhita como corresponde, después pasa por un proceso que se llama melijá. Melijá es salado. Salado de la carne. Ahora, en la casa de nuestras abuelitas, ellas eran las que salaban la carne. Hoy en día, la carne que compramos en el Rami Levy, que pagamos entre todas en el taxi, ya viene salada. Ya viene el proceso de salado. ¿Qué es el salamiento? Salado. Salado. Ahora, nosotros prácticamente no conocemos mucho de cómo se hace el proceso. Ahora voy a hablar de esto un segundo. Ahora hay cosas, partes del animal, que igualmente hay que salarlos. Que no se venden salados en forma general. Por ejemplo, ¿quién? ¿Quién? El hígado. Todo lo que son miembros internos del animal no vienen salados. El hígado, el corazón, no sé qué más. No vienen salados. Entonces hay que salarlos. Si no los salás, no son cayer. ¿Cuál es el objetivo del salado? Sacar la sangre. Sí, porque está prohibido consumir la sangre del animal. Ahora, ¿cómo se sala? Se pone sal gruesa. Se arde unos cortes en el pedazo de carne. Y la sal lo que hace es absorber la sangre. Luego, esa sangre cae, se pone una fuente abajo, cae, se lava y ya está. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene que estar la carne en sal para quitar la sangre? ¿Una hora? Ahora, sí. ¿Qué es el día que le creemos antes del salado? Antes del salado. No sé. Me parece que no, pero no sé. Ahora, ¿en caso de que es Yatadhak? Yatadhak es, por algún motivo de fuerza mayor, no se puede dejar salar la carne durante una hora. ¿Sí? ¿Por qué? No sé. Estás en el ejército y trajeron carne que no está salada y ahora podemos salar la carne. Tenemos, no sé, media hora para salar la carne y después tenemos media hora para cocinarla y después tenemos que salir a hacer una operación. No podemos una hora salar la carne. Hacemos Yatadhak. Un caso de fuerza mayor. En algún caso de fuerza mayor está permitido salar la carne. Hay discusión. O 18 o 24 minutos. Muy bien. Ahora, para un enfermo, incluso que no tiene sacaná, una cosa antes que siga con esto, que antes hablé del hígado, abro un paréntesis. El hígado, como dije antes, no viene cayerizado. ¿Sí? ¿Cómo se cayeriza el hígado? No alcanza poniéndole sal. ¿Por qué? Porque la sal no logra sacar toda la sangre. Los órganos interiores son órganos que tienen mucha sangre. Entonces, ¿cómo se cayerizan? Se hace asado. Se asan. Ahora, para asarlo hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque hay que utilizar una red, parrilla, que sea únicamente para eso, porque la parrilla no es cayer. Esa parrilla se descayeriza, ¿por qué? Por la sangre. Es únicamente, esa parrilla se usa, no una siempre, para cayerizar el hígado. ¿Sí? Por si algún día compran hígado en Ramilemi, no, en serio, puede pasar. ¿Pueden comprar carne? ¿Pueden comprar en el parque? ¿Cómo se llama? ¿En el parque? ¿Ese hígado no viene asado? No, hay hígado de pollo que viene asado, que viene generalmente en cajitas de plástico, pero los que venden de carne, hígado de carne, no vienen cayerizados. ¿Y se podría usar, por ejemplo, una parrilla de la amzaca? ¿Pueden traer el ritual para ti si se puede usar la parrilla? No. No. Dije, si hacen un asado en Gansaker, no dije que usen la parrilla en Gansaker. En línea general no te has usado la parrilla a nadie, porque no sabes qué hubo antes. Ni para hígado, ni para otra cosa. Yo cuando me doy vacaciones con mi familia, a veces llegas a lugares. Si hay parrillas, siempre yo hay parrilla. Yo qué sé que hicieron antes. En lugares donde todos los días hay una familia nueva. No, todo es callar. La parte de abajo sí podés usarla. Lo que no puedo usar es la reja. La red es lo que no puedo usar. Lo mismo que ollas o cualquier otra cosa, pero no es tuyo. ¿Quién lo uso? Yo qué sé. Bueno, no es callar. Bien. ¿En qué estaba? Entonces, un enfermo incluso que no tiene peligro, pero que necesita comer en forma urgente carne, se puede ser menos estricto y hacer que, y salar la carne 18 minutos. No hace falta esperar una hora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos un enfermo que tiene necesidad de ahora, fuerza mayor, de comer su carne. ¿Un enfermo leve? Incluso que no tiene peligro, ¿sí? No leve, que no tiene peligro. No es que está resfriado. Esa persona que está, el médico dice, hay que darle de comer. Un enfermo que tiene prohibido utilizar sal común, puede utilizar sal dietética. Hay sal dietética. O, otra opción cual es, es hacer la carne a la parrilla, sin salarla. Así como el hígado lo puedo cayerizar, o debo cayerizarlo a la parrilla porque es la forma mejor de sacar la sangre. De la misma forma, carne común, que la persona no puede comer salado, la gente no puede comer sal. Entonces, bueno, que compre la carne sin salar, la haga la parrilla, y de esta forma ya sacó la sangre de la carne. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Qué? 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 ¡Hij! Me desmayo A mí me hablan de esas cosas Si me pongo Esperá, me está bajando la presión ¿Quién se come la placenta? ¿Te puedo pedir un favor? Sin detalles No, está prohibido No, no, está bien Está bien Está prohibido comer Ser humanos Sí, eso es que no lo digo yo Quedó fuera de moda Quedó fuera de moda Está prohibido, salvo en casos de Pico Agnefe, una persona para salvar su vida Como el famoso caso del avión Que se cayó en la cordillera de los Andes Y cosas así Pero forma general, está prohibido A mí me니 A mí me llenas I mean, a mí me